¡Póngase como! ¡Oiga! Un niñito en la cuna lloraba por un trabé y ahora qué grandecito llora por un ángel. Un niñito en la cuna lloraba por un trabé y ahora qué grandecito llora por una mujer. Un niñito en la cuna lloraba por un trabé y ahora qué grandecito lloraba por un trabé y ahora qué grandecito lloraba por un trabé. ¡Póngase como! 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 ¡Póngase como!